Hola, en esta sesión vamos a trabajar ejercicios de aplicación de proporciones. Entonces vamos directamente con problemas para que se pueda identificar cuándo una relación es inversa y cuándo una relación es directa. Siempre que nos hablen de proporciones vamos a identificar esos tipos de relaciones. En primer ejercicio dice que Santi compra un artículo con un descuento del 20%. Si pagó 180 mil pesos, ¿cuál es el precio del artículo sin descuento? Yo sé que ustedes recuerdan algo de regla de 3 directa y algo de regla de 3 inversa. Cuando la relación entre las magnitudes es directa, se habla de regla de 3 directa. Y cuando tenemos una variable. Y cuando la relación entre las dos magnitudes es inversa, pues es regla de 3 inversa. Vamos a mirar aquí en este ejercicio cuáles son las magnitudes. Tenemos que, vamos a hacer aquí una tablita, las magnitudes que intervienen son las siguientes. Santi compra un artículo con un descuento del 20%. Entonces una es el descuento, digámoslo así, y la otra es el pago o el dinero. Entonces tenemos que, si el descuento es del 20%, el paga 180 mil pesos, pero ahí no sabemos cuál era el precio del artículo sin descuento. Entonces recordemos que el precio del artículo sin descuento, aquí estamos hablando del descuento, pero cuando me dicen a mí que me descontaron el 20%, el pago finalmente, lo que yo hago es el 80%. Del 100%, del 100%, que es la referencia, yo pagué el 80%. ¿Por qué? Porque me hicieron un descuento del 20%. Entonces mejor hablemos de lo que pagamos, el 80%. ¿Con qué lo estamos comparando? Aquí hay una variable de dinero que no lo conozco, pero que sí se refiere a cuál es el precio original del artículo. El precio original del artículo lo vamos a comparar con el 100%. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos dinero y tenemos el pago. Entonces en este podemos hacer la tablita, hagamos la tablita, recordemos las dos magnitudes, cómo la teníamos allá. Una es el dinero, una es el dinero, y la otra es el porcentaje de lo que pagamos, porcentaje de pago. Entonces, el dinero. Entonces decimos acá, si el dinero es 180 mil, aquí no conozco, fue porque pagamos el 80%. Listo. Y aquí hay una incógnita, no sé cuánto vale esto, pero sé que el precio original es del 100%. Y acá es 80%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que la división entre estas dos, yo puedo mirarlo así, la división entre estas dos tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque es una relación directa. ¿Cómo sé que es una relación directa? Entonces, podemos decir, pues que entre menor sea el descuento, acá si tengo un menor descuento, pues voy a pagar, tengo un mayor descuento, vamos a pagar menos. Pero, en este caso, aquí, lo que me están preguntando es por este 100%. ¿Cómo haríamos? Nosotros recordamos algo de, cuando resolvíamos problemas de regla de tres. Entonces, el problema de regla de tres, recordemos, multiplicamos estos dos y dividíamos por esta cantidad. Entonces, vamos a mirar cómo lo aplicaríamos acá. Y miramos que es similar. Entonces, ¿a qué es igual a X? Yo puedo, si quieren aplicar esto directamente, sería 180.000 por 100 sobre 80. 180.000 por 100 sobre 80. Entonces, cuando miramos 180.000, 180.000 por 100 sobre 80, ¿cuánto nos da eso? Entonces, 180.000 nos quedaría lo siguiente. Ustedes pueden ir haciendo la operación, 180.000, eso es agregarle dos ceritos más, 180.000 dividido 80, por 100 sobre 80. Entonces, nos dicen que X era el precio original, 225.000 pesos. Entonces, decimos que aquí, pues si el porcentaje es mayor, pues la cantidad va a ser mayor. O sea, una mayor cantidad que yo pague es porque estoy pagando mayor porcentaje. Entonces, decimos que el valor o el precio original era 225.000. Miremoslo desde acá. Si lo miro como la definición que vimos antes, 180.000 dividido 80, ¿a qué es igual? Esa sería nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, 180.000 dividido 80, eso nos da 2.25, 2250, perdón, 2250. Esa sería nuestra constante de proporcionalidad. ¿Qué podemos decir? Que X sobre 100, X sobre 100 nos tiene que dar la constante, que es esta, este es nuestro K, porque al dividir esta entre esta, me da la constante de proporcionalidad, nos tiene que dar 2.250. Y entonces, ¿a qué es igual X? Entonces, X sería igual a 2.250 por 100, que es 2.250, y le agregamos dos ceritos, que fue lo mismo que nos dio arriba, que sería 225.000. Entonces, puede usar uno la regla de tres que siempre conoce, que es este valor por este dividido por este, o simplemente trazamos la linecita acá y decimos, este es a este, ¿cómo? Este es a este, uno puede establecer esas relaciones. Bueno, entonces ahí va una regla de tres. Entonces decimos, entre mayor sea el porcentaje que se paga, pues es más el dinero que debemos pagar, luego ahí es una relación, de acuerdo con lo que tomamos, es una relación directa. Miremos el siguiente, 24 obreros emplean 5 horas en realizar una obra. Entonces, las magnitudes son obreros, obreros y las horas. Entonces dice que 24 obreros emplean 5 horas en realizar una obra. En las mismas condiciones, ¿cuántas horas, voy a colocar aquí cuánto tiempo, se emplea si sólo contratan a 10 obreros? Entonces uno puede mirar la relación. Oiga, entre más obreros, pues vamos a emplear menos horas, si son iguales deficientes. Y si emplearon más horas, fue porque contrataron menos obreros. Entonces fíjense en qué hay, hay una sospecha, una relación inversa. Entonces, vamos a mirar, aquí como son menos obreros, me tiene que dar mayor el tiempo. En la relación cuando es inversa, tenemos que la multiplicación de las dos magnitudes, que en este caso son obreros por horas, me tiene que dar una constante de proporcionalidad. Entonces, en este caso, tenemos que 24, vamos a tomar una de las constantes es obreros, las que estoy multiplicando es la cantidad de obreros por la cantidad de horas, eso me tiene que dar una constante, una constante de proporcionalidad, que es la que me va a decir, ¿cuál es la relación? Entonces, en este caso sería 24 por 5, ¿qué es lo que conozco? 24 por 5, ¿a qué es igual? Entonces, al multiplicar 24 por 5, eso nos da igual a 120. 24 por 5 es igual a 120. Entonces decimos que, en el otro caso, 10 por t, también me tiene que dar 120. 10 por t, también me tiene que dar 120. Entonces, ¿a qué es igual t? t es igual a 12. Bueno, entonces, t nos da 12. ¿Qué significa eso? Entonces, fíjense bien que nos dio un tiempo mayor, entonces, este t es igual a 12. Y tiene relación, ¿por qué? Porque si contratamos menos obreros, pues vamos a gastar más tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta cuándo las magnitudes tienen una relación directa y cuándo es inversa. Eso lo podemos nosotros, prácticamente cuando hablamos de regla de 3, eso lo puede uno identificar con lo que está trabajando. Con las magnitudes, con el tipo de magnitud, uno puede mirar, bueno, si esta aumenta, la otra disminuye, bueno, ¿cómo es el asunto? Pero eso se puede detectar para saber cuál de las dos se debe aplicar. Bueno, entonces vamos con un problema de geometría. Aquí tenemos dos cuadros. Deseamos emplear esta foto de manera proporcional, o sea, para que no se nos pierdan las proporciones. Uno sabe que si aumenta más uno de estos lados, pues la foto le va a quedar chueca. Pero yo quiero mantener las proporciones entre estas dos fotos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de estos lados desconocidos, de X y de Y? Entonces miremos lo siguiente. Fíjense bien que aquí es una relación directa, porque si yo prolongo este lado, pues también tengo, este lado tiene que ser más grande. Si aumentamos este lado, este tiene que ser mayor. Si aumentamos este otro lado, la base también tiene que ser mayor. Luego hay una relación directa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 4,5 sobre Y, podemos establecerla aquí, 4,5 sobre Y me tiene que dar una constante de proporcionalidad. Este sobre este. Que X sobre 22 también me tiene que dar una constante, la misma constante de proporcionalidad. Y que 9 sobre 30 me tiene que dar la misma constante para mantener esas proporciones. Entonces nos podemos orientar por esta última, porque es la que yo conozco. Nosotros podemos dividir 9 entre 30. Entonces 9 dividido 30, eso nos da 0.3. Entonces de aquí podemos decir de esta que nuestra constante es 0.3. Entonces ya con esa constante de proporcionalidad podemos reemplazarla para saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Vamos con la primera, con esta primera. 4,5 sobre Y me tiene que dar la constante de proporcionalidad que es 0.3. Entonces aquí multiplicamos en cruz. Entonces quedaría 4,5 es igual a 0.3Y. Luego 4,5 sobre 0.3 es igual a Y. Eso significa que para mantener las proporciones Y debe valer 4.5 digo 0.3 debe valer 15. Entonces de acá concluimos que Y es igual a 15. O sea, este lado debe medir 15. Este lado. Ahora, ¿cuánto debe medir X? Entonces decimos que X sobre 22 vamos con el segundo. con este segundo para despejar la otra incógnita. Entonces X sobre 22 nos tiene que dar la constante de proporcionalidad que es 0.3. Luego entonces X es igual a 22 por 0.3 y 22 por 0.3 entonces ahí sacamos el otro lado nos da 6,6 6,6 deben medir este lado 6,6 Entonces para que esas dos fotos se mantengan en proporciones ahí encontramos la constante de proporcionalidad y encontramos los valores de los lados que nos estaban pidiendo. Bueno, esa es otra aplicación para de proporcionalidad. Bueno, miremos este otro ejercicio si 180 grados equivalen a pi radianes nosotros sabemos que en una circunferencia cuando tenemos más o menos un plano cartesiano bueno 180 grados es esto hasta aquí y eso es lo mismo que tener pi radianes uno cuando trabaja con ángulos o trabaja en grados o trabaja en radianes entonces esta mitad de acá estamos hablando en radianes sería pi que equivale a 180 grados entonces me dice que si los grados son 30 no más ¿cómo lo puedo ver en términos de radianes? o sea en términos de pi si son 30 grados no más entonces entre más grados pues más radianes esa es una relación directa entonces aquí tenemos los grados y tenemos los radianes es una relación directa entonces se dice que si 180 grados equivalen a pi radianes ¿cuántos? si son 30 grados en radianes o sea en términos de pi ¿cómo lo puedo escribir? entonces como es una relación directa yo podría hacer esto 180 es igual a esto sobre esto entonces podemos decir que 180 es a 30 como pi es a x cuando es directa podemos hacer eso la división me tiene que dar una constante entonces despejamos x que es lo que vamos es nuestra incógnita entonces la propiedad recuerden que me dicen que yo puedo invertir al lado y al lado 30 sobre 180 es a x sobre pi esa es una propiedad que tenemos entonces ¿a qué es igual a x? sería 30 sobre 180 por pi es igual a x y ahí ya nos quedó en radianes simplificamos un cerito de arriba y un cerito de abajo y además tercera de 3 una y tercera de 18 seis o sea un sexto de pi es igual a x y para verlo mejor entonces pi sextos es lo mismo que tener 30 grados entonces fíjense en que en escalas en ángulos siempre que deseemos comparar comparar magnitudes ahí están inmersas todas las propiedades de proporcionalidad hay muchas más propiedades que ustedes las deben revisar en el material porque no alcanzamos a hacer todo aquí pero hay ejercicios propuestos hay ejercicios resueltos para que los revisen cómo emplear todas esas propiedades de proporcionalidad en los distintos problemas bueno entonces los dejo y hasta pronto vamos a ver vamos a ver